Ya, bueno, vamos a resolver sus preguntas que nos han nos han brindado. Hay una primera pregunta donde mencionan sobre, a ver, un retecleo de esto, ya, sobre lo que no entendía, ¿qué se refería con PR? ¿PR cuándo se usa? No sé si se refiere a razón de prevalencia, se utilizan en estudios descriptivos de tipo de prevalencia, ¿no? En estudios transversales se utilizan a razón de prevalencia si se refiere a PR. Razón de prevalencia es un es un medida de de asociación, también se considera un medida de asociación que se utilizan en estudios de prevalencia, razón de prevalencia. Ahora, la siguiente, hay otra pregunta con respecto a las pruebas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre prueba paramétrica y no paramétrica, ¿no? Fue lo que mencioné, ¿no? La diferencia es en que las pruebas paramétricas deben cumplir ciertos, su nombre lo dice, parámetros, o sea, si no cumple estos parámetros, no puedo utilizar esa prueba. Lo ideal es utilizar una prueba paramétrica, es la primera opción, como dicen los clínicos, ¿no? Dale chance tal a tal tratamiento, si no funciona, dale el siguiente tratamiento, ¿no? Siempre busquen primero utilizar la prueba paramétrica, verificar si cumplen los supuestos, si no cumplen los supuestos, ahí recién utilicen una prueba no paramétrica, ¿ya? Por lo tanto, cuando recién ustedes tengan sus datos, recién van a darse cuenta qué prueba van a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿cómo determino si cumple los supuestos paramétricos? Va a depender de cada prueba, pero el principal supuesto paramétrico es que tenga una distribución normal. Si tiene distribución normal, ahí sí se aplica pruebas paramétricas. Ahora, ¿qué pruebas, cómo sé que tengo una distribución, tiene una, digo, un conjunto de datos tiene una distribución normal, ¿cómo lo determino? Hay varias formas, una forma es a través de gráficos, si tienen una, si tienen un datos cualitativos, digo, cuantitativos continuos, si es una, datos cuantitativos continuos, entonces, la forma de representar es a través de un histograma, ¿no? Entonces, hacen el gráfico de su histograma, inclusive el mismo SPS les da todavía, le ponen la opción curva normal y le sale la curva normal. Si gráficamente tiene una distribución normal, bueno, pues tiene distribución normal. Pero hay otra forma más matemática de hacerlo, que son, hay pruebas, la prueba de Kolmogorov-Smirno, la prueba de Kolmogorov-Smirno y la prueba de Shapiro Wiggs. Ya, cualquiera de esas pruebas se puede utilizar para determinar si tiene distribución normal o no. Ahora, Cruz Calhual, digo, el, el, la prueba de Kolmogorov-Smirno, la prueba del Kolmogorov-Smirno, esta prueba se utiliza para muestras grandes. En cambio, Shapiro Wiggs se utiliza para muestras pequeñas, ¿no? Entonces, aplican esa prueba y de acuerdo al resultado, una distribución tiene distribución normal o no, ¿no? Así lo pueden determinar. Hay otras, otras preguntas con respecto a, a medidas de tendencia central y dispersión, ¿no? Sobre todo la, las de dispersión, ¿no? La, como les mencioné, el, la, la idea de los medidas de dispersión es indicarnos de qué tan lejos están los datos con respecto al centro, y el centro es el promedio, qué tan lejos están los datos del promedio. Imagínense aquí, eh, que aquí en la clase, imagínense, están en la clase, y sacamos las edades de ustedes, y la edad promedio de ustedes es, por ejemplo, veintidós años, imagínense, imagínense, veintidós años la edad promedio de ustedes, esta es la edad promedio. Entonces, empiezo a preguntar a uno, por uno de ustedes, ¿cuántos años tiene? El primer sujeto va a decir que tiene veintiún años, el siguiente sujeto tiene veinticinco años, el cuarto, el tercer sujeto tiene veinticuatro, el tercero, el cuarto tiene veintidós, ya, entonces, y así sucesivamente. Entonces, el primer sujeto, si lo representamos así como una línea, imagínense, este es veintidós, el primer sujeto, su edad está por acá, el siguiente sujeto, su edad está por acá, el siguiente sujeto, su edad está por acá, el otro, su edad está por acá. Entonces, nos da una idea de distribución de los datos, no están tan alejados. Hay datos que tienen una distribución así, y hay otros datos que tienen una distribución así. Poco disperso, muy disperso, ya, entonces, esa es la idea que nos da la varianza. La varianza nos indica qué tan lejos están del centro, la varianza, ya. Lo malo de la varianza es que los resultados te lo muestra en magnitudes al cuadrado, por eso se usa mejor la desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí piden un ejemplo, ahí hay una pregunta con respecto a la, igual, con las pruebas de hipótesis, con respecto a un ejemplo de una asociación de una variable politómica y una cuanti. Cuando les mostré en este gráfico, en esta, la de acá, ¿no? En esta clase de acá. En esta parte de acá, ¿no? Acá, ¿no? Sí, una politómica versus una cuanti, ANOVA. Por ejemplo, queremos comprobar, ¿qué cosa? A ver. Allá. Imagínense que estamos en, Villamedic tiene tres aulas, imagina, el aula A, el aula B y el aula C. Tres aulas, tres aulas, tres aulas. Y vamos a tomar las notas de las, de las tres aulas. El promedio de las notas del aula A, el promedio de la nota del aula B y el promedio del aula C. Entonces, mi hipótesis es las, los alumnos de las aulas, sus notas son distintas. O sea, el, el, los valores, el valor promedio de sus notas son distintas. En cambio, la hipótesis nula sería, no, las notas son iguales, todos tienen el mismo nivel. ¿Ya? Entonces, eso sería la otra hipótesis. Entonces, aquí sí tengo una variable cualitativa politómica. La variable politómica sería aula, aula uno, aula dos, o aula A, aula B, aula C. Tres aulas. Y la variable cuantitativa sería la nota. Uno sacarán ochenta, noventa, cien, dependiendo de cuál sería la escala de la nota, ¿no? Entonces, es una, es una, un ejemplo de asociación. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Existe diferente, la hipótesis de investigación alternativa sería, existe diferencias entre las, en al menos un par de las aulas de clases de Villa Medi. Y la hipótesis nula sería, no existen diferencias en las notas de las aulas de Villa Medi, de las tres aulas. Entonces, esa sería la hipótesis. Aplico mi prueba de hipótesis, ¿qué prueba? Si las notas tienen distribución normal, aplico una prueba paramétrica, una nova, si no, utilizo Cluster Wallace. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea. Luego, ¿qué más? Ah, por ahí hay una pregunta también que tiene que ver con la, con estas pruebas de hipótesis, con la prueba de Fisher. La prueba de Fisher se utiliza cuando, eh, eh, suele utilizar cuando tenemos datos en tablas de contingencia, o sea, aquellas variables, las variables cuantitativas son dicotómicas, 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 tablas pequeñas. Cuando las variables, ambas son dicotómicas, como por ejemplo, el caso que les dije, ¿no? Fumar, cáncer de pulmón, ¿no? Eh, se suele utilizar en esos, en esos casos. Ya, eh, en vez de chi cuadrado, prueba de Fisher. Prueba exacta de Fisher, le llaman, ¿no? Ahora, también depende de los datos también. Hay ciertos supuestos que se utilizan también para prueba de Fisher también, ¿ya? Y ya no utilizamos el valor del chi cuadrado. Luego, por ahí hay unas preguntas con respecto al, al riesgo relativo. ¿No? El riesgo relativo que les mostré hace un rato, ¿no? Aquí está. Para los que estuve, estaban despistados. Riesgo relativo mayor a uno, factor de riesgo, menor a uno, factor protector, riesgo relativo igual a uno, no asociación, ¿ya? Riesgo relativo cero, no deberían haber usado, para, no, no debieron haber usado riesgo relativo, sino debieron haber usado otra, otra prueba, otra, otra medida de asociación. Pero estas son, ¿ya? No asociación es riesgo relativo igual a uno, no es igual a cero, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Luego, ¿qué más? Hay otra pregunta que tiene que ver con el valor P. El valor P es muy diferente. Ya, el valor P que utilizamos, eso no les aclaré, aprovechando que hacen esta pregunta. Eso sí, no les, no les, no les, no les, no les, no les recalqué. Este error tipo uno que está acá, hemos visto, el error tipo uno alfa es el valor P, ¿ya? Por si acaso. Si ustedes utilizan una prueba de hipótesis y el valor P le sale cero coma cero uno, que es lo mismo que decir uno por ciento, significa que el resultado que ustedes van a obtener tiene un error tipo uno del uno por ciento. Pero en 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 las ciencias, en en medicina y en las ciencias en general, se ha tomado como tolerable tener un error hasta el cinco por ciento. Si es más del cinco por ciento, ya, ya no, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Digo, no se rechaza. Entonces, se tolera hasta un valor de error del cinco por ciento. O sea, el valor, el error tipo uno o alfa es el valor P. El valor P que ustedes ven en los libros, en las revistas, o lo que ustedes calculan con su propia hipótesis, es el error, el error tipo uno, lo que están midiendo, ya. Si el error tipo uno es menor a cero coma cero cinco, entonces rechaza su hipótesis nula y concluyen su hipótesis alternativa. Aquí hay otra pregunta, eh, que tiene que ver con el gráfico. Si tienen presión arterial, depende, pues, cómo van a medir la presión arterial, ¿no? No van a dividir, no van a graficar, eh, una fracción, ciento veinte sobre noventa, por ejemplo, ciento veinte sobre cincuenta, ¿no? Pues, tendrían que separarlo. Presión sistólica, presión diastólica. Entonces, podrían realizar, eh, la presión sistólica es una variable que admite decimales. A pesar de que sus maquinitas, eh, son, es, dan números enteros, en realidad, teóricamente, si estuvieran una, una, uno más precisos, podrían tener hasta valores decimales, ¿no? Entonces, la presión sistólica sería una variable de cuantitud de continua, y utilizarían, eh, un histograma. Un histograma sería adecuado utilizar. Ya, en, 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 pre, en, en esa presión arterial que dices. Por ahí hubo otra pregunta con, con los riesgos atribuibles, ya y con eso termino. El otro, porque la doctora Nieves ya debe estar esperando. No se vayan de la clase, viene la doctora Nieves, Z, y hoy les voy a explicar otras cosas. Ya, esto es lo último. El riesgo atribuible, primero, medidas de impacto, ¿no? Las medidas de impacto nos indican cuál es el resultado de una intervención que queremos aplicar en una población, ¿no? Cuánto reduciríamos una enfermedad si es que quitáramos la exposición a ese factor, a un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, quitar el hábito de fumar, ¿cuánto reduciría los casos de cáncer de pulmón? Si es que les quito el hábito de fumar. Más o menos, eso es lo que te indica estas medidas de impacto. Ya, les dije que riesgo atribuible, lo consideran algunos dentro de medidas de impacto, que es, el riesgo atribuible es la resta de incidencia en expuestos, menos la incidencia en no expuestos. Representa el exceso de riesgo, el exceso de riesgo, porque vengan los fumadores, ¿no? Fumadores, no fumadores. Este, este treinta y uno punto nueve que hay en este ejemplo, representa el exceso de riesgo, en este caso, el exceso de, de casos que hubo en fumadores con respecto a no fumadores, ¿no? El, el exceso, ¿no? De, de esto. Esto representa el riesgo atribuible. Ahora, con la diferencia entre riesgo atribuible proporcional en expuestos y proporcional en la población, si se se me da cuenta, el nombre es similar, la única diferencia es que uno dice expuestos y el otro dice en la población. Riesgo atribuible proporcional en expuestos corresponde a, ¿cuánto reduciría la enfermedad en los expuestos si le quitar el hábito a estos expuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto reduciría el cáncer de pulmón en los fumadores si le quitaría el hábito de fumar? Los fumadores son los expuestos. En cambio, el riesgo atribuible proporcional en la población es el siguiente, ¿cuánto reduciría el el cáncer de de pulmón en la población si implemento un programa de reducción del hábito de fumar en toda la población? ¿Cuánto reduciría? En toda la población, ¿ya? Entonces, eso es riesgo atribuible por proporcional en la población, es en toda la población, eso es básicamente. Bueno, espero que les haya ayudado un poco la clase, cuando veamos en el siguiente, en la siguiente fase de clases que tenemos, ahí vamos a resolver preguntas y de repente ahí van a estar, van a nacer nuevas dudas o de repente van a afianzar lo que hemos leído, han aprendido ahora, ¿ya? Lean, revisen, no olvidar leer y estudiar, ya nos vemos la próxima. Hasta luego.